Ven conmigo a preparar un rico aguachile. Lo primero que vamos a hacer es pelar, desvenar y cortar en mariposa nuestro camarón. Ya que estén listos vamos a cocer nuestros camarones de limón junto con la cebolla. Bueno pasamos a reservar los camarones mientras que picamos nuestro pepino y tostamos nuestros chiles. Yo utilicé chile de árbol y chile chiltepín. Y ahora vamos a molcajetear nuestros chiles junto con un poco de sal. Y una vez hecho esto vamos a agregar nuestras salsas. Los nombres los puedes encontrar en la pantalla en la descripción del video. Estas son las salsas que a mi me gusta utilizar pero ya depende de ti si tu quieres quitarle o ponerle más ingredientes. Una vez que esté lista nuestra mezcla le agregamos a nuestro aguachile. Ajustamos la sal y la pimienta. Y listo ya está nuestro aguachile. Déjame un comentario si te gustó la receta. Nos vemos en la próxima.